La gente que no se quita, que echa para adelante y que se han reinventado, nosotros le damos la oportunidad aquí para que se promocionen y esta es la historia de Flash Shine. Luego de años trabajando para una compañía por causa de una enfermedad, tuvo que renunciar, decide reinventarse con productos para limpieza de autos hechos en el pueblo de Sidra. Flash Shine es una fórmula original que da brillo a los plásticos, metales, motor, gomas. Mira, cuentan con otros productos como Blue Shark, multiuso para limpieza de autos y del hogar. Pueden conseguirlo en las redes como Flash Shine o al número de teléfono con el señor Robert Pacheco. Está por ahí la información 787-910-4601 y está súper bueno. Mira Tatín, allá brillando la motora. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido, este Puerto Rico gana. Vengo. 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 Vengo